El amor lo agarra el rollo, pues me gustaba el dinero Los consejos de mil viejos, en mi mente yo los llevo Siempre hay que ir para adelante, atrás ni para agarrar vuelo Siempre con la frente en alto, cumpliendo todos mis sueños Poco a poco fui avanzando, sin andarlo demostrando Ya ven que la envidia es mala, ya lo tengo comprobado Soy un joven muy calmado, pero muy enamorado Me gusta andarme paseando, porque ayer de Colorado Un saludo no lo niego, y eso ténganlo muy claro Soy nacido allá en Chihuahua, en un rancho yo fui criado Al lado de mis hermanos, y rodeado de ganado No olvido de donde vengo, orgulloso yo me siento Mi nombre aquí se los digo, para que vayan sabiendo Yo trabajo derechito, tal como me enseñó el viejo Ya me voy, ya me despido, no me olviden pronto vuelvo Ya se va acercando el tiempo, que regresará mi pueblo Y una cervecita helada, voy a llegar destapando Y una cervecita helada, voy a llegar destapando